Buenas noches, soy Inferi y bienvenidos a la primer vídeo de ExoZombies Tendréis en la pantalla y en la descripción el directo que he hecho de mi primera partida Por si lo queréis ver y tal, estará por ahí como os comento Y que os traigo hoy, hoy os traigo primeramente el vídeo de el goliath de este mapa No sé si se llama así, de acuerdo, no sé si tiene otro nombre Pero es el jefe zombie que encontramos en este mapa Antes de continuar vais a ver como una especie de nave alienígena en 3, 2, 1 Bueno, ahí está, la nave alienígena, de acuerdo, eso no sé muy bien lo que es Se ve que es una nave alienígena pues que va robando el dinero del banco por todo el mapa Y que si lo matas pues te deja una bonificación y dinero creo Y no sé qué más, pero bueno, eso si hace falta ya lo comentaré en otro vídeo y mejor explicado Que es lo que os traigo hoy, no, como veis en pantalla tenemos al maldito goliath Que me dio pero bastante, bastante por culo en esta partidita Veis que me estaba siguiendo y bueno pues para que no lo sepa en este mapa Hay un nuevo tipo de zombie que va teletransportándose, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos con el goliath? Pues tenemos un bicharraco enorme que va con un escudo y con un mazo que revienta, que flipas Y además se va teletransportando, de acuerdo Yo me estaba huyendo de él aquí pues como alma que corre del diablo Yo que sé, no sé cómo se pronuncia, ahí lo veis quizá mejor, de acuerdo Y estaba huyendo del maldito goliath Porque es que no podía hacer otra cosa Llevaba armas sin mejorar en ronda 18 Porque bueno, estaba intentando hacer el history digital y pues tenía que ir dando un arma y toda la pesca, ¿no? Estaba también pues buscando armas de la pared, de la caja, etc, etc, etc Y no daba abasto para todo Así que no tenía armas para poder matarlo Y huía de él pues como eso, ¿no? Como alma que corre del diablo Repito, no sé si es esta la frase, corregidme si no en los comentarios Y aquí lo veis, ¿no? Aquí se verá mejor, ¿no? Que aquí pues ya me voy a la zona central Donde los exos intento matarlo, ¿no? Me giro todo el rato, le empiezo a disparar Intento hacerle de todo Ahí lo veis, ¿no? Que estaba ahí pues reventándome, ¿no? Y yo, pobre tico de mí Primer partida Y me aparece este bicharraco en ronda 18 Por cierto, la primera vez que me apareció fue en la ronda 18 No sé si aparece en rondas anteriores Ahí lo veis Pero a mí me apareció únicamente en ronda 18 Y no sé, ¿no? Nada más que comentar Aquí lo veis, ¿no? Un bicharraco que cuesta bastante matar Al menos con armas malillas Aquí lo tenéis Quizá con armas mejores Pues es más sencillo, ¿no? De hacerlo Y la partida se va a terminar, ¿no? La partida se va a terminar aquí ya Porque, no sé Estaba sin armas El Goliat me reventaba por todos los lados Me han cerrado los zombies Se me desactivaba el exo y todo Ahí lo veis que empieza a reventar Pero que da gusto Encima va teletransportándose Y madre mía, es un cachondeo, ¿no? Aquí me matan, chaval Ya sabéis, gente Reventad el botón de like Compartid el vídeo Y, bueno, pues si queréis ver más cosillas Ponedlo en los comentarios Nos vemos en el siguiente ¡Chao!